No sé ni cómo sucedió, que mi suerte pronto cambió, vivía feliz y no advertí que todo se terminó. De mucha cantidez, pecaba yo tal vez, al creer que tú con tu juventud era algo diferente. Ya ves que me equivoqué, si soñé que al fin tenía la buena compañía, que mi vida compartiera. No puedo ni llorar, me habrá de resignar, yo solo estoy otra vez. Parece que fue solo ayer, que en este mundo fui a entender, me guiaba una luz y mi actitud confiaba y segura fue. Más la creer realidad, me hizo despertar, sin ese sueño que yo jamás pensé, acabara de repente. Levante, levante mi voz, hacia Dios que me ayudará y por faltar mi escasa fe, no sé si me escuchaba. Al fin, ¿qué puedo hacer? Me habrá de convencer, que solo estoy otra vez. Si estás pensando en un mal momento y tu corazón está herido, estás vencido, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¡Qué bonito, guitarra! Que solo estoy otra vez. Parece que fue solo ayer, que en este mundo creía entender, me guiaba una luz y mi actitud confiada y segura fue. Más la creer realidad, me hizo despertar, sin ese sueño que yo jamás pensé, acabara de repente. Lamenté, lamenté, lamenté mi voz, hacia Dios que me ayudará y por faltar mi escasa fe, no sé si me escuchaba. Al fin, ¿qué puedo hacer? Habrá de convencer, que solo estoy otra vez. Que solo estoy otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!